Antes de conversar, de hablar sobre el tema que vamos a aprender el día de hoy, voy a mostrarles un video, ya, para que podamos hablar mejor y comprender de qué es el tema, ya. A ver, vamos a prestar atención al videíto, ¿está bien? El día de hoy vamos a hablar sobre la familia de Jesús, ya, quiero que vean el videíto y luego bien preguntar, ¿ok? ¿Quiénes son la familia de Jesús? ¿Quiénes conforman la familia de Jesús? ¿Está bien? Veamos el videíto, chicos, todos atentos, por favor, ¿ya? Todos atentos al videíto. María y José, Dios quiso que su hijo naciera dentro de una familia, para que tuviera personas que lo protegieran y lo amaran, y al nacer Jesús y ser parte de un hogar, volvió santa a la familia humana, por eso es que nosotros veneramos a la Sagrada Familia como familia de santos, y la tomamos de ejemplo para nuestras propias familias. Pero, ¿cómo era la Sagrada Familia? Sencillo, María y José cuidaban al pequeño Jesús y le enseñaban todo lo necesario para volverlo un buen hombre. José era carpintero, así que es más que evidente que Jesús lo ayudaba en sus trabajos. María, por su parte, se dedicaba a cuidar que no faltara nada en la casa. Jesús, entonces, ayudaba a su mamá a moler el trigo y a llevar el agua del pozo de un lugar a otro, y a su papá lo ayudaba en la carpintería. Siendo Jesús todopoderoso y teniendo la posibilidad de vivir en un castillo, decidió obedecer humildemente a sus padres y amarlos con todo su corazón. ¡Qué gran enseñanza nos da Jesús! Las familias de hoy deben seguir este ejemplo tan hermoso que nos dejó el Hijo de Dios y tratar de imitar las virtudes que vivía la Sagrada Familia, tales como la sencillez, bondad, humildad, caridad, laboriosidad y un gran amor entre todos. Y bien, ahora vamos con la trivia de Catholic Kids. Pregunta número 1. ¿Qué hizo Jesús al nacer dentro de una familia? A. La volvió santa. B. La volvió más grande. O C. No hizo nada. ¡Correcto! La respuesta es la A. Jesús al nacer dentro de una familia la volvió santa. Pregunta número 2. ¿En qué trabajo? No escucha, mamá. A. En el cobro de impuestos. B. No se sabe. O C. En la de cargo de ella. ¡Todo con mi paleta! ¡Todo con mi paleta! ¡Todo con mi paleta! Así es. La respuesta es la C. Jesús ayudaba a su papá en la carpintería. Y pregunta número 3. ¿Cuántos hermanos de sangre tuvo Jesús? Esto no lo hemos mencionado en el video, pero queremos saber cuánto sabe. A. Dos hermanos. B. Jesús fue hijo único. O C. Todos somos sus hermanos de sangre. ¡Correcto! La respuesta es la B. Jesús fue hijo único. No tuvo hermanos de sangre. Y ahora vamos con la pregunta bonus. ¿Cuál es la virtud que más te gustó de la Sagrada Familia? Déjalo en los comentarios. ¡Hey! Y no te olvides que hemos abierto... Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Hemos visto un videíto acerca de la Sagrada Familia. ¿Está bien? Ahora, a ver, voy a compartir mi pantalla para poder conversar un poquito de quiénes son estas personas, quienes conforman la Sagrada Familia, ¿ya? José y María. José y María. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Hay que esperar un momentito. Ahí estamos. A ver, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? De la Sagrada Familia. A ver, ¿quiénes conforman, chicos, la Sagrada Familia? Como nuestra compañera Maya lo dijo, por José. A ver, aquí está José, ya, que conforman la Sagrada Familia. Aquí está María, que también conforman la Sagrada Familia. ¿Y quién será este pequeñito, chicos? ¿Alguien sabe quién es este pequeñito que está al medio de José y María? ¡Jesú! ¡Jesú! Muy bien, Maya, muy bien. Este pequeñito, chicos, que está aquí al medio es Jesús, ya, Jesús. Y a ver, y ellos todos juntos, José, María y Jesús, son conformados, son la Sagrada Familia, ya. Ellos conforman la Sagrada Familia, ya. A ver, ¿por qué son, por qué se les dice la Sagrada Familia? A ver, ¿por qué se les dice la Sagrada Familia? Porque ellos eran un ejemplo de familia, ya. Ellos eran un ejemplo de familia. Ellos tenían muchas virtudes, ya. Ellos eran buenos, eran humildes, eran bondadosos, ayudaban a los demás, hacían caridad en las personas, ya. A ver, voy a volver a preguntar, chicos, a ver, ¿por qué, a ver, atención, por qué, por qué se les decía a José, a María y a Jesús en la Sagrada Familia? A ver, ¿por qué se les decía que ellos eran la Sagrada Familia, chicos? ¿Por qué? A ver si recuerdan. A ver, lo voy a volver a repetir, ¿está bien? Ellos eran la Sagrada Familia porque era un ejemplo de familia, ¿está bien? Como les decía, ellos eran buenos, eran humildes, eran bondadosos, respetuosos. ¿Y eran escalitos? Ayudaban a los demás, eran muy nobles, hacían caridad a los demás. ¿Y escalitos? Dime, Maí, no te entiendo muy bien. ¿Y? ¿Los hermanitos de Jesús buenos son angelitos? Claro, 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 los papás, ellos eran los papás de Jesús, chicos. Y si ellos eran buenos, si Jesús... ¿Eres son angelitos? Ah, claro, también eran angelitos, sí, mi amor, eran angelitos porque ellos se fueron al cielo cuando murieron. Yo vi un chico de su cabeza. Ah, también, ellos son santos. Ya, ya, gracias, porque ya que Jesús, chicos, Jesús era hijo de Dios, a ver, ellos llegaron a ser santos. Ya, está bien, chicos, necesito que presten todos atención, por favor, porque me hacen mucho desorden y los amiguitos no pueden escuchar, ¿sí? A ver, vamos a volver a explicar, ¿está bien? A ver, ¿quién era el papá verdadero de Jesús? A ver, ¿quién era el papá verdadero de Jesús? Era Dios, está bien, Dios, Diosito, papito Dios, es el papá del niño Jesús, ¿está bien? Les cuento que Dios, a ver, chicos, quería tener una familia, quería tener un hijo, pero él no podía, ¿está bien? Así que, como quería tener un hijo, mandó a que su hijo Jesús viviera dentro de una familia. ¿Y con quiénes vivió Jesús? Vivió con María y José, ¿ok? Ellos eran sus padres, ¿está bien? Ellos eran sus padres. ¿Estás escuchando? ¿Sí? Diosito era el papá de Jesús, ¿ya? Pero, chicos, José también era el papá de Jesús, ¿saben por qué? Porque José crió a Jesús como si fuera su hijo, ¿está bien? Lo crió, le enseñó muchas cosas, le enseñó muchos valores, ¿ya? Muy bien, a ver, ahora. A ver, voy a volver a preguntar, ¿por qué se les decía que eran la Sagrada Familia? A ver, ¿pueden recordar por qué se les decían que era la Sagrada Familia? Porque era un ejemplo de familia, porque eran respetuosos, eran bondadosos, eran nobles, eran caritativos, ¿ya? Ayudaban a las demás personas, a las personas que necesitaban, ¿ya? Ahora, vamos a ver, ¿en qué se dedicaban los padres de Jesús? ¿A qué se dedicaban los padres de Jesús? ¿Alguien sabe en qué trabajaban los papás de Jesús? ¿Saben? Estaba María ayudado a hacer un campeonato. ¡Mamelo! ¡Mamelo! Muy bien, María, a ver, a ver, José, José, el papá de Jesús, ¿ya? Era carpintero, ¿ya? Él enseñaba todo lo que sabía de carpintería a Jesús, ¿ya? José también era un hombre bueno, bondadoso, noble. Y todo lo que él, como era él, Jesús aprendía también de su padre José, ¿está bien? A ver, ¿y a qué se dedicaba, chicos? ¿A qué se dedicaba María? ¿A qué se dedicaba María? A ver, ¿alguien sabe qué se dedicaba la Virgen María? ¿No? Ella cuidaba la casa, ¿ya? Ella se dedicaba a que todo esté en orden en la casa. Así como sus mamitas, chicos. Las mamitas siempre se dedican en la casa a ver que todo esté en orden, todo esté andando bien en casa, ¿ya? De igual manera, María también cuidaba de todo, cuidaba de Jesús, cuidaba de José. Quiere que su familia se encuentre muy bien, ¿está bien? A ver, más adelante, más adelante vamos a hablar cómo Jesús vino al mundo. Más adelante vamos a hablar cómo es que Jesús ya llegó a la familia de María y de José. Sí, ¿está bien? El día de hoy estamos hablando sobre la Sagrada Familia. A ver, de nuevo, de nuevo, voy a preguntar, a ver, vamos a preguntar, a ver, a mi amigo Dilan. A ver, Dilan, ¿quiénes conforman la Sagrada Familia, Dilan? A ver, usted solito, Dilan, ¿quiénes conforman la Sagrada Familia? Solo Dilan, ¿eh? ¿Quiénes conforman, chicos? A ver. José, María. ¿Ya? ¿Quién más? Falta un integrante más. José y María y Jesús. Muy bien, voy a volver a preguntar, a ver, ¿quiénes conforman la Sagrada Familia, Luana Valentina? Jesús, María y José. Muy bien, a ver, voy a volver a preguntar, Luna Canre, ¿quiénes conforman la Sagrada Familia? A ver, Luna Canre, ¿quiénes conforman la Sagrada Familia, Luna Canre? A ver, ¿quiénes conforman la Sagrada Familia? A ver, Luna, ¿quiénes conforman, chicos, la Sagrada Familia? José, José, a ver, Luna, José, María y Jesús. José eran los padres de Jesús y juntos eran una familia. Qué ejemplo, está bien, muy bien, Luna. A ver, vamos a preguntar, a ver, Cristel, a ver, Cristel, Cristel, ¿tú recuerdas en qué se dedicaba el papá de Jesús? De Jesús, ¿a qué se dedicaba José? ¿Recuerdas? ¿A qué se dedicaba? A la carpintería. A la carpintería, ¿verdad? Muy bien, Cristel, el papá de Jesús, que era José, el que lo crió, el que le enseñó muchas cosas, ya, él trabajaba de carpintería. Muy bien, Cristel, muy bien. A ver, vamos a preguntar otra cosita, a ver, a ver, a ver si recuerdan. ¿Por qué, por qué esta familia, chicos, le decían la Sagrada Familia? A ver, ¿cuáles eran sus virtudes de esta familia? ¿Recuerdan? A ver, ¿cómo eran Luana, Luana, Gisela? A ver, Luana, Gisela, activamos el audio. ¿Cómo era esta familia, chicos? Aparte de buena, a ver, esta familia era una familia muy buena. ¿Qué más virtudes tenía esta familia? ¡Angelitos! Eran angelitos, eran santos, ¿verdad? Cuando ya murieron, ellos fueron conmemorados como santos, ¿ya? Pero, a ver, esta familia, chicos, esta familia era conocida como la Sagrada Familia porque era un ejemplo de la familia de Jerusalén, ¿está bien? Ellos eran unas personas buenas, unas personas nobles, bondadosas, ya, caritativas. Y siempre, pero siempre, ayudaban a los más necesitados, ¿ya? Es por eso que todos nosotros deberíamos de hacer lo mismo que esta familia, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer lo mismo que esta familia, chicos? Debemos de copiar sus virtudes, ¿ya? ¿Qué debemos hacer nosotros también? Debemos de ser nobles, debemos de ser bondadosos, debemos de ser caritativos, ¿verdad? También debemos de ayudar a los demás cuando tengamos algo, cuando podamos ayudar, lo podemos hacer, ¿está bien? Debemos de copiar las virtudes que tenía, no solamente ustedes, sino también sus padres, ¿ya? Así como familia, chicos, como familia, por ejemplo, Maya tiene su mamá, tiene su papá, ¿verdad? Entonces, Maya y su familia tienen que copiar el mismo ejemplo de la familia de Jesús, ¿ya? ¿Cómo tienen que copiar el ejemplo? Siendo una familia noble, una familia bondadosa, caritativa y siempre pensando en los demás, ¿ya, chicos? Muy bien, el día de hoy hemos hablado sobre la familia de Jesús, ¿ya? Porque son una sagrada familia y las virtudes de nuestro Jesús. Ahora vamos a desarrollar nuestro librito, ¿ya, chicos? Está en el libro de personal social. Ahí vamos a buscar el tema de la sagrada familia, ¿ya? Que está en la página 127. A ver, buscamos en el libro de religión, en la página 127. 127, a ver. Ya, ahí lo tenemos. Muy bien, Luana. Muy bien, Cristel. Muy bien, Dila. Muy bien, a ver, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí tenemos a Jesús, al pequeñito, tenemos a la Virgen María y tenemos al Santo José. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar el rostro de las caritas. Muy bien, vamos a dibujar los ojitos, la nariz, la bojita de Jesús, de María y de José. Muy bien, empezamos. Vamos a ver, con nuestro lápiz empezamos a dibujar. Empezamos a dibujar con nuestro lápiz para poder borrarse, es que fallamos, ¿sí? Y cuando terminemos, lo vamos a colorear. ¡Avien! ¡Avien! Gracias.